Baja música, fotos y videos con Prodiginti Con 100 llamadas locales adicionales Yo marco las veces que quiera y el tiempo que quiera Contrata el paquete Telmex por solo 449 pesos al mes Y ahorra un 34% Y llévate un modem inalámbrico Para que navegues sin cables Al 01800 123 3456 En tu tienda Telmex Cuando mis hijos juegan, pueden ser atacados por insectos Y las picaduras terminan con esos momentos de diversión Te presentamos OFF, el repelente corporal de insectos efectivo y seguro Que puedes aplicar con toda confianza en la piel de toda tu familia Para protegerla de los insectos Disfruta con ellos momentos al aire libre Adiós a los insectos con OFF Mi nombre es Gustavo Bubadilla Hola Rex, ¿cómo estás? Soy especialista en nutrición y etología de perros Como veterinario te puedo asegurar que darle solo comida casera O combinarse la con alimento procesado No es la mejor forma de alimentarlo Tu perro necesita de nutrientes específicos para estar completamente sano Por eso, dale un alimento hecho especialmente para él Existen muchas opciones en el mercado Pero yo te recomiendo pedigrí Te voy a explicar cómo hacer el cambio de alimento Para que no se resienta del estómago El primero y segundo día Combínale un poquito de pedigrí Con la comida casera que siempre le das Para el tercero y cuarto día Dale un poco más de la mitad de pedigrí Y el resto de la comida casera Y a partir del quinto día, solo dale pedigrí Listo, ya quedó De sin seco está perfecto, ¿eh? Te lo puedes llevar Gracias doctor, hasta luego Hasta luego Cambia pedigrí para que tu perro se mantenga sano y fuerte Quiere lo como él a ti A jugar se ha dicho Envíate Juego Fútbol al 3111 Y descarga el juego que todo apasionado del fútbol debe tener Pases, cabezazos, chilenas, tiros de esquina Y hasta goles puedes meter Todo para que te sientas como un verdadero futbolista profesional ¿Qué refresco de cola te da el mejor sabor para toda la familia? Piensa rápido Red Cola Sorpréndete con su sabor y deliciosa frescura Red Cola Tomala Red Cola Déjate sorprender Se acabó el mundial Ahora les voy a hablar de camarones Se cae esto Todo lo que yo necesité En camarones lo encontré Camacamarones, camacamarones Las mejores marcas en la ciudad Aquí encontrarás Camacamarones, camacamarones Diana inaugura una tienda más ahora en la explorieta de camarones Con los mejores precios de venta En artículos para su hogar Diana, verdaderas tiendas de descuento Tengo que ello es transparente Y el gobierno sigue siendo nuevo Con creer De las persecuciones Intacante como un cristal La posibilidad de reformas Tiene para ello No debe dirigirse el negocio Porque la realidad Vende de El cristal donde se mira Lunes a viernes 7 de la mañana Cada vez en la ciudad Más estudios Interés por darte más Más fondos Interés por darte más Presentó Nuevo Sacidol Lo más avanzado Contra la jaqueca tensional El 2 de julio Los mexicanos votamos en paz Para elegir a nuestros gobernantes Escucha el mensaje de Felipe Calderón A un mes de la elección Miércoles 2 de agosto 9 de la noche Disfruta el sabor De siglos de tradición mexicana En tan solo unos minutos Con frijoles La costeña Por sabor El Servicio Meteorológico Nacional Nos informa Sobre la evolución De otro huracán Les pedimos Hagan caso a este aviso Sigan las indicaciones De los brigadistas comunitarios El Servicio Meteorológico Nacional Y el Sistema Nacional De Protección Civil Estamos ahí Para que tú No estés ahí No podemos evitar Los fenómenos naturales Pero juntos Podemos evitar Que te hagan daño Comisión Nacional del Agua Y Secretaría de Gobernación Contigo es posible Una vez al año No hace daño La zona Sursa 22T Es ideal Para espacios pequeños Para que se la lleve Para consentirlo Se la llevan 50% de descuento Pero será por muy pocos días Aproveche Precio de lista 9,990 Menos 50% de descuento 4,995 Venga Pero venga ya Una vez al año No hace daño Cuando viajas a bajo costo Puedes sacrificar experiencia Con líneas Que están aprendiendo a volar O bien viajar Por clic de mexicano La única aerolínea Donde el mejor precio La comodidad Y el respaldo De mexicana de aviación Vienen incluidos Clic de mexicana Podrías viajar De otra manera Pero ¿Para qué? El nuevo Suzuki Aéreo 2007 Es Atrevido Por sus 155 caballos de fuerza Protector Por sus dobles bolsas de aire Reventado Por su City MP3 Con controles en el volante Relajado Por su gran espacio interior Encuéntrate con Aéreo Suzuki Way of Life Prepárate Los superhéroes de la Liga de la Justicia Ya están en México Para celebrar el 45 aniversario De Six Flags Super Bowl El último escape Maman inicia Stock Show El espectacular desfile De Fox Bowl Un pasopluso show El fin Es diversión para todos Six Flags México Hacia un parque temático Esto da una experiencia En México En México el hubiera Sí existe Ay No te los hubieras pedido ¿Quién lo hubiera dicho? El hubiera existe Te lo dice tradicionales Mudet El que sabe Prueba tus habilidades Como un tirador Lleva tu celular El primer juego Mueve en uno Envíate Juego 9 Al 31111 Y consola un mensaje Recibe 9 minijuegos Con los que pasarás Horas de diversión Con orientación En México Este Apunta y dispara Como el mejor tirador Y en cada juego Suplera el reto final Ese 50% de descuento Sí es Ya de veras Porque en Grupo Rosen Una vez al año No hace daño Pero será por muy pocos días Así que venga corriendo Porque se acaba En 4TV Te divertimos Y es por eso Que hacemos de tu tarde Algo único Para poder confusar Bailando Cantando Jugando Y sobre todo Sonriendo Solo hay que esperar Al mediodía Donde todos Pueden ganar Increíbles premios Participa con nosotros De lunes a viernes A las 12 del día En el Canal de la Ciudad ¡Divernad! ¡Divernad! Y te seduce Las noticias por el día Lunes a viernes 9 de la noche En el Canal de la Ciudad ¡Ahora verán! ¡Ahora verán! ¡No! ¡Ese hace daño! ¡Pero si es un casa y jardín! ¡Ese es de los cepa! Para estar segura Mejor usa Ride Casa y Jardín Otros pueden afectar A tu familia Solo Ride Casa y Jardín Está desarrollado Y probado En el Centro Entomológico Johnson Para ser implacable Con los insectos ¡Ride! Y protege de sus picaduras A lo que más quiero Que no te engañen Ningún Casa y Jardín Es igual a Ride Casa y Jardín S.C. Johnson En Muebles Trocosos Tenemos todo Al 50% de descuento A 6 meses sin interés Te aceptamos Tu crédito Fonacot Porque en Muebles Trocosos Somos dos ¡Número uno! ¿Por qué los pajaritos huelen? Porque tienen alitas ¿Por qué los cocodrilos Tienen los dientes Tan filosos? Pues Porque tienen que comer ¿Y de dónde nacen los niños? Eso mejor Pregúntasele a tu mamá Pregunta a tu médico Por la pastilla de la Y El único anticonceptivo Que te ayuda A cuidar tu peso Y tu piel Enamora a la persona Que más quieres Con huevos Románticos Y apasionados Envía huevas Al 61111 Él es el que tú quieras Huevas al 61111 Y enamórate Lo mejor para conquistar Es decir Un cumplido Y ahora podrás tener Muchos en tu celular Envía piropos al 61111 Y recibe los mejores piropos Para conquistar a quien quieras Amiguito Este rollo es para ti Si sacaste 9 o 10 de calificación Entras gratis Porque tú te lo mereces Invita a tu familia y amigos Presenta copia de tu boleta En la taquilla del parque Y compra un boleto de adulto El rollo El parque acuático Más espectacular de Latinoamérica Hay que estar ahí ¿Cuál es el refresco de cola Que se mezcla mejor? ¡Piensa rápido! Red Cola Sorpréndete con su sabor Y deliciosa frescura Red Cola ¡Tómala! Red Cola Déjate sorprender Porque tú eres libre de soñar De sentir Y de elegir Hoy nace una nueva alianza ¿Ya entendiste? ¿O necesitas un discurso? En Mueve de Trocos Tenemos todo al 50% de descuento Haz 6 meses sin intereses Y aceptamos tu crédito por la conta Porque Mueve de Trocoso Somos los número 1 成 de Danilo Un saludo